hola queridos amigos de max turism como veis hemos sobrevivido el 2020 y aquí estamos con mucha ilusión puesta en el 2021 aunque somos conscientes de que aún va a ser un año muy complicado como muchos ya saben max turism es una empresa centrada en mejorar las ventas de cualquier negocio relacionado con el turismo de españa y con el mundo de los eventos damos visibilidad a nuestros clientes en el mercado escandinavo y concretamente en el segmento más a través de la comunicación de marketing acciones de venta digitales y presenciales nuestra estrategia durante el año 2021 tendrá un importante foco en reuniones innovadoras y promoción online este año sabemos que tenemos que adaptarnos más que nunca al entorno ya las necesidades de nuestros clientes en lugar de firmar un contrato anual hemos creado tres paquetes ofreciendo diferentes servicios de comercialización digital y marketing pudiendo luego ampliar la promoción contratando acciones sueltas es imprescindible contratar un paquete para comenzar con la promoción nosotros creamos un puente entre los organizadores de eventos de escandinavia y su marca además acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de la comercialización desde el año 2007 hemos creado una amplia red de contactos tanto en españa como en los países nórdicos y nos hemos creado una reputación impecable lo que se traduce en una plena confianza por parte de los organizadores de eventos cuando les presentamos un nuevo producto o servicio de españa después de tantos años contamos con un buen conocimiento de sus gustos y de sus preferencias cuando organizan viajes corporativos nos caracteriza nuestro rigor en el trabajo y la pasión que sentimos por el turismo y especialmente por el segmento más desea incrementar sus ventas con el mercado escandinavo y el segmento más pero no sabe por dónde empezar contratar a un especialista para un mercado determinado le garantizará buenos resultados en menos tiempo disminuyendo los costes asociados pudiendo invertir su valioso tiempo en otras gestiones importantes queremos ser el nexo de unión entre las empresas turísticas de españa y los organizadores de eventos del mercado escandinavo más a raíz de dar a conocer a nuestros clientes consecuentemente se aumenta la visibilidad de la marca se genera interés y peticiones a raíz de nuestras gestiones comerciales nosotros nos aseguramos de hacer un buen seguimiento de las peticiones para convertirlo en negocio real el objetivo final de la empresa es aumentar la facturación de nuestros clientes con el mercado escandinavo más para más información estaremos encantados de atenderle personalmente y muchas gracias por seguirnos y apoyarnos en redes sociales hasta pronto adiós